varios diputados oficialistas se abalanzaron en contra de un diputado opositor que llamó vampira a la diputada del gobierno que lo estaba interrumpiendo hasta ahora hubo una situación donde agua le tiraron a uno de ellos a uno de los diputados chavistas para que se calmara veamos cómo fue esa situación adelante ese litro de leche que en el 2008 que en el 2008 cálmate vampira cálmate cálmate vampira ese decreto ese decreto que en el 2008 sacaron ustedes por favor diputados regresen a sus asientos así no así no así no